Pues vamos a pasar a las metodologías, que está así más ligado a lo que estamos hablando ahora. A ver, yo me apunté aquí, digo, haz una pequeña introducción de las metodologías. Muy rápido, muy rápido. Al principio se hacía todo en cascada, ¿vale? La waterfall, famosa aquella. Que era, básicamente, saco todos los requisitos, diseño todo el código, implemento, testeo y lanzo. Esto fue un fracaso, ¿vale? Y para eso está una cosa bastante interesante que es el informe del caos. Que creo que el primero se hizo en el 2000, 2002, ¿vale? Yo me acuerdo de estudiarlo en la carrera, en 2004. Y el informe del caos decía, en 2000 y pico, que el 80% de los proyectos eran cancelados o terminados con un sobrecosto grande. Y creo que era un 10% que se acababan bien en tiempo. O sea, una burrada. Y entonces hubo una gente que dijo, joder, vamos a pararnos un momento porque estamos haciendo mierda. Esto, como ingeniero, somos una mierda. Y está bien, ¿no? Entonces dijeron, vale, vamos a plantear las metodologías, ¿no? Y entonces hicieron lo que se llamó ingeniería del software. Metieron UML, metieron no sé qué, metieron no sé cuánto. Y ahí nacieron como varias metodologías. La iterativa y luego aparecieron los ágiles. Que están Stream Programming y Scrum. Al menos que yo conozca. Y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque como es más fácil, como es ligero, Scrum permeó todo y ahora está por todos lados Scrum. Scrum es lo que se usa. Y yo estoy en parte en contra. A mí no me gusta demasiado Scrum por una serie de cosas. ¿Qué es lo que sí que es bueno que metió Scrum? Y las ágiles en general. El tema de Continuous Integration, Continuous Delivery, todo esto lo mejoraron muchísimo. Porque claro, la idea es, y eso sí que está muy bien, es, yo no hablo con el cliente ahora y dentro de un año le entrego el producto. Si no, voy a hablar cada dos semanas. Cada dos semanas dime qué es lo que te interesa para yo enfocarme a ti. Y eso, claro, exacto. Eso nos lo dio las ágiles. Lo inventaron las ágiles, ¿no? Y de puta madre, ¿no? O sea, contento. Lo que no me gusta a mí es que tienen problemas con el tema de las reuniones, ¿vale? Hay reunionitis, para mí. Porque empiezan a ser daily, retrospective, no sé qué. Empiezan a ser un montón de cosas ahí. Y yo no veo que haya valor. O sea, muchas veces todo el equipo sentado habla de los dos, que son los motivados que siempre suelen hablar. Hablan dos, los otros ocho escuchan. Y ahí estamos. 15 tíos parados una hora o dos, oyendo como escuchan dos. Y yo creo que, para arreglar esto, es lo que yo llamo pre-work. Si algún día uno hace el lead, es lo que yo quiero mejorar. Es, yo voy a hacer, vale, la daily, vale, que son 10 minutos, para ponernos al día y ver el tablón. Pues hacerlo con el tablón. A mí no me interesa ir uno por uno, que me cuente su vida. Con el propio tablón, vamos viendo, ha pasado esto, ha pasado esto, alguien tiene algo que decir, pum, pum, y salimos, ¿no? 10 minutos. Las otras, claro, a esa reunión, como lead, yo ya iría pre-trabajado. Es decir, me reúno con todos, uno por uno, le gasto 10-15 minutitos a cada uno, no a 15 tíos, oyendo lo que hacen otros, que no le interesa, porque es así. Y cuando llego a esto, digo, bueno, los problemas son estos, esto es lo que ha pasado, esto es lo que tal. Y a lo mejor, para que la gente participe, bueno, ¿cómo lo veas? Correcto, tal, pues, hablamos un poquito, 10 minutitos. Pero ahí hay un trabajo previo. Con cualquier reunión de diseño. Es que yo he llegado a reuniones, les vamos a hablar del tema no sé qué. Llegamos a la reunión y es, abren el Gira. Venga, voy a crear la subtarea, voy a crear la subtarea. Y ahí estás mirando, ¿qué insetido? Sí, sí. A mí también me ha pasado, no en una empresa, sino en varias, de estar eso, 10 personas reunidas, hablando a dos, el resto desconectan, en algún momento incluso con el móvil, y es de, para esto no hacemos una reunión, nos reunimos las dos personas, o como tú dices, te reúnes 5 minutos, 10 minutos con cada uno individual, lo pones en común y a correr. Claro, fíjate la diferencia que sería. Imagínate que el equipo, somos 15, estamos tú y yo. Vale, vamos a plantear, vamos a hacer la reunión para plantear esto. Tú y yo nos ponemos dos horitas antes, hacemos todos los diseños, pasamos la propuesta, la gente se la lee y llega a la reunión diciendo, no, de este diseño que tú hiciste, esto no me gustó. 10 minutos, rápido, directo, todo el mundo de acuerdo, a correr. Y esas dos horas que estaban 10 tíos mirando al techo, pues no pasa. Pues en Scrum, como todo lo que se plantea, es, tiene que estar todo el equipo, pues yo no veo, ¿qué quiere que te diga? Hay cosas que no veo. Luego, otra cosa, considerar los equipos multidisciplinares. Esto me trae de cabeza esto, ¿eh? Es como que todos somos al mismo nivel, ¿vale? Entonces, este tío pasa el review de este, este pasa de este, este pasa de este. Cualquiera puede coger cualquier tarea. Y esto yo no creo que sea así. Primero, porque hay tíos que saben más que otros. Entonces, yo veo una estructura un poquito más jerarquizada. Yo no te digo el rollo de hay un jefe y ese tío dictamando, pero, joder, hay los dos, tres cabecillas del proyecto, que son como los seniors, los príncipes, ponen el nombre que quieran, que son los máquinas, que estos tíos deberían intentar preservar la arquitectura, intentar ayudar que los otros vayan aprendiendo, y si algún día todos llegan al mismo nivel, hablamos de multidisciplinares. Pero es que eso no pasa nunca. Siempre hay gente buena, más buena, más experimentada y peor. Yo en Travel Perk tuve la suerte de estar en un equipo muy top y ahí sí que había un equipo multidisciplinar, pero de verdad. De hecho, yo era el que menos nivel tenía ahí dentro. Y, o sea, la gente sabía de todo. Sabía de clientes, sabía de servidor. Lo hacías todo. Hacías backend, o sea, si realmente tienes ese equipo, funciona muy bien. El problema es que es lo que dices. No es la norma. La norma no es tener un equipo a ese nivel. Tienes, bueno, de todo. Tienes que equilibrarlo. Yo lo que le pediría al jefe del departamento es que él debería ser consciente cuándo lo tiene y cuándo no. Y si no lo tiene, no aplique Scrum de todos con todos, todos con alegría, todos con tarea. Si no, por ejemplo, hay una funcionalidad, pongo un senior y pongo el otro. Un senior y pongo el otro. Y me garantizo, vale, este tío me va a ser el de pilar aquí. Si yo hago arriba, sincronizo los pilares, ¿no? ¿Vale? Es una estructura más jerárquica. Pero por las consecuencias... Ahora, si son todos unas máquinas, a mí me da igual. Repártense como quieran, cojan la tarea que toquen. Ya. Pero, claro, tienes que tenerlo. Si lo tienes, pues... Sí, hay que ser consciente de los recursos que realmente tienes. Luego, otra cosa que tiene Scrum, o lo que ha provocado Scrum en los equipos que yo veo, es que la documentación... No hablo de documentar el código, que eso... Bueno, yo creo que lo tienes superado, ¿no? Sí. Lo que suele pasar es que cogen y dicen... Vale, un diagrama de WML para plantear las clases. O sea, planteamos una estructura, tú empiezas por aquí y yo por aquí. Y es un esqueleto, ¿no? Y más o menos, tenemos unas patas, esta clase va a ser de mediator, por ejemplo, va a sincronizar estas partes. Son estas layers, tú no te puedes sacar de aquí, no puedes acordar esta con esta. No se hace nada. Nada de eso. Se empieza a picar, uno dice, ah, creo que esto debería ir en un controller. Y lo creen, y lo hacen. Yo tengo... A lo mejor tienes una clase y acaban hablando todos con todos. Yo estoy ahora resolviendo un problemilla así. Todos hablan con todos y cuando dices, vale, como usas estáticas y singleton, pues no te das cuenta. Pero yo lo que hago es traerlo todo al constructor para verlo, para verla y poderlo testear, e irlo mejorando. Cuando tú ves que el constructor tiene 15 referencias, dices, tú me estás diciendo que esta clase es una cosa sola. Claro, pero si no has hecho ni el planteamiento, ni has hecho el otro paso, pues claro, TDD sí que te dice que el diseño emerge de los test. Pero si no estás haciendo TDD, ni haces diseño, ni haces nada, pues explica a mí Scrum cómo funciona. O sea, cómo... Yo no lo entiendo. Es que muchas veces reunirse 10 minutos o tú mismo, o sea, coger y hacerte un diagrama, te va a ahorrar de trabajo futuro. Y si ese trabajo puedes ir directamente y enseñárselo a alguien que te dé su opinión, eso ya... Vamos, te ahorra ahí. Sí, en los cursos que yo he estudiado de arquitectura, la que contraponen es la que viene desde el mundo pesado, que también se considera AIR, pero es más pesada, es el proceso unificado, RUMP, de Rational, lo llamo. Bueno, se llamo. Que estos tíos lo que plantean es... Estas son las fases de antes, ¿vale? Diseño, perdón, adquisición de requisitos, diseño, implementación, test y entrega. Bueno, usted lo puede hacer con la implementación, en solo de menos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Al principio del proyecto, tú harás mucho diseño y un poquito de implementación. A medida que el juego va cambiando, las fases van rotando y llega un momento en que no hay nada que diseñar, sino solo programamos. Y tienen como un ciclo diferente al de Scrum, en el que hay una fase específica en la que tú tienes que obligar al equipo a vamos a plantear el diseño de lo que vamos a hacer. Entonces, no es la cascada antigua aquella, pero tampoco es Scrum de alegría. Que Scrum tampoco está en control de los documentos. Scrum dice, si lo necesitas hazlo, pero cuando pone si lo necesitas hazlo, es no lo hago. Mi metodología es, me pongo a picar. Ante la duda, no. Entonces, la mezcla sería, yo hago como un Scrum, de priorizo lo que dice el cliente, cada dos semanas hago sprint, planifico pequeñito, pero cada vez que voy a hacer una tarea, tengo que tener una fase de diseño, de adquisición de requisitos, de análisis y de implementación. Sería algo más así. Buscar un punto intermedio. Bueno, dice, en este curso, el director que lo explica, dice, está la hipótesis, la antítesis, y vendrá la síntesis, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Están como peleando hasta que salga una media que es la que domina el mundo en el futuro. Por eso, es que las ágiles, hay mucho que trabajar y el tema de gestionar, antes lo he preguntado a alguien por aquí, el tema de cómo gestionarías equipos con distintos niveles de conocimiento, jerarquía, responsabilidad individual, horizontal, o con responsabilidad de grupo. Es un poco lo que hemos respondido ahora, pero yo, si el equipo tiene un gran contraste en los que saben y no saben, hago una estructura jerárquica, pero que sea como súper rígida. Lo que haría es trabajar para que vaya permeando el conocimiento hacia abajo, hay que hacer formas para que los de abajo vayan aprendiendo y poco a poco ir relajando. Pero como tienen que hacer Scrum, vayas de motivados, que me pasó muy a Redemption, yo iba así de guay y cuando yo iba a represar el código que habían hecho otros, digo, esto es un caos, esto es un caos, porque lo resolvían. Yo he visto referencias a la clase padre. ¿Sabes lo que te digo? Una clase que hereda de otra tiene una referencia al padre. Ah. Tú ya eres esa clase, ¿cómo que referencia al padre? Yo he visto... Es duro. Claro, entonces tú dices, vale, yo quiero ser guay contigo, quiero ser democrático, quiero que tu aportes, quiero que tu voz se vea, pero es que tu voz ahora mismo vale poco. Ya. Cuando tú llegas al nivel, pues bienvenido sea, si es lo que yo quiero. Yo como lead, ¿lo que harías eso? Ya, yo creo que en ese momento tienes que ser consciente de lo que tienes y realmente preparar una jerarquía que permita a esa gente evolucionar a poder llegar a tener ese equipo multidisciplinar. O sea, no solo yo soy el lead y vamos a hacerlo así, sino de alguna forma lo tienes que involucrar para que vaya aprendiendo, para que se vaya equivocando y le puedas corregir y explicar el por qué. Ya, y además añadiría que no solo como lead lo tienes que hacer. Yo, por ejemplo, ahora en Scoply terminamos una funcionalidad y en esta nos dieron bastante tiempo y lo que hicimos es, la podemos hacer guardra en dos semanas, pero tenemos ocho. Digo, vamos a refactorizarla tantas veces como haga falta hasta que, dadas las herramientas que tenemos ya implementadas, decidamos una arquitectura. Entonces, me hice un documento bastante grande, la verdad, con cómo es nuestra arquitectura y luego iba, esto es una violación. ¿Por qué? Porque pasa esto. ¿Cómo se arregla? Ejemplo de código. Y lo hice así con 15 violaciones de la arquitectura. A partir de ahora está todo prohibido. Se reunió todo el equipo, di la brasa porque se me da bastante bien, di la brasa y el equipo dijo estoy de acuerdo en esta, estoy de acuerdo en esta, aceptamos esta. Entonces, ese documento se puso como referencia y ahora tú en el PR puedes decir esto está mal por referencia de esto y te lleva a la guía de la arquitectura y te dice, vale, este código está mal, me lo explica por qué y tal. Tú no tienes ni por qué explicarle nada. Tú le dices, esto está mal por este enlace. Arregla. Y en la PR se lo pone ella. Entonces, claro, como senior, yo soy senior, yo no soy liter, yo digo, yo lo promuevo eso, digo, claro, mi manager, claro, mi manager, lo que tiene que ser bueno es para darme alas y decirme, ah, que vas a hacer eso de puta madre, cuando quieras, cuando quieras montar la meeting, cuando tú quieras. Eso sería un buen manager, ¿no? Mi manager, yo estoy bastante contento con él. Pero tienes ello, claro, sí, sí, cuando quieras, hola, hablamos todos, no pasa nada. Eso lo da el lead, pero el senior también en forma parte y el junior también. El junior ve que no sabe algo y en vez de callarse y apañar para llegar a la fecha, levanto la mano, no sé, o el senior, no sé, enséñame, ¿vale? ¿Lo sabes? Entonces es así, ah, ok, que no tenga que yo cuando pase por el código ver que lo has hecho mal. Ya. Que si pasas no te voy a decir nada, te lo digo, mira, esto está mal, la verdad va así y así. Pero si tú ya lo haces proactivamente, vas más rápido. Muchas veces pasa que se tira hacia adelante, incluso después te lo encuentras en el pull request y dices, fue, es que esto que has hecho aquí, si te pido cambiarlo, es como decirte, vuelve a hacerlo. Pero sé que va a presentar estos problemas. Si nos hubiese pedido ayuda o nos hubiésemos sentado cinco minutos a verlo antes, nos hubieses ahorrado mucho. Luego dicen aquí que recomendar el libro negro de programación, que este es más de gestión de equipo, no de programación. Preguntan también, libros u otras fuentes sobre test y los otros temas que trata. Bueno, yo les recomiendo el canal de PowerAds y Learning. Estamos tocando nuestras pebas. Tenemos un curso de Solid. De código, o sea, de código está el de Clean Code. O sea, están los cuatro grandes, el Ken Beck, el Martin Fowler, todas estas, y el tío Bob y todos estos, escriben bastante, es lo que yo sigo. Lo que pasa es que yo suelo seguir a gente que creo que son buenos que me lo expliquen y me hago un ejemplo práctico. Porque los libros están bien, pero son duros. Pero está, el de Clean Code, el de Refactoring, el de Sunel Codes, pero todo lo que está contando Dani en sus vídeos los trae de ahí. Entonces, lo suyo sería, a lo mejor, donarle dinero a Dani para que lo haga más, ¿sabes? Porque te lo va a hacer con ejemplos. O, de hecho, no estás solo tú en YouTube, ¿eh? Los libros que estás diciendo son de donde yo saco, o sea, son mis fuentes donde saco todo el conocimiento. Claro, claro, o sea, yo soy ingeniero, no genio. Los genios son estos tipos, estos tipos son los que hicieron, seman más, los que hicieron, estos son genios. Esto ya se han pegado suficiente. O sea, de una persona que lleva 50 años programando, tiene cosas que contar. Y que son más listos. Son seres humanos que tienen un talento exorbitado y que son unos tipos que se sentaron un día e hicieron el C++. Y es que son gente que yo no voy a llegar ahí. Yo digo, vale, enséñame, yo soy ingeniero y aplico lo que un científico ha demostrado. Bueno, ha demostrado. Lo que él aprende yo lo hago, yo soy ingeniero. Cuando quiera ser científico, pues ya me meteré yo a inventar el siguiente lenguaje de programación o compiladores. Esta gente son gente de otro level. Sí, sí. O que tiene mucha experiencia, como dices. Vamos, que no solo cualquier programador llega al nivel de ellos. No. Para empezar, que empezaron con las tarjetas perforadas y ya nos queda un poco lejos. Ese conocimiento no lo vamos a coger. Tampoco le corto las olas a nadie. A lo mejor nos está viendo un crack, pues espero que invente algo y yo lo aprenderé y lo aplicaré. Y que lo comparta, sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Si quieres, ¿quieres que pasemos al siguiente tema? Sí. Unity vs. Unreal. Unity vs. Unreal.